Lo considero como un fracaso personal, les dije que después de este partido evidentemente iba a hablar, pero sí quiero que sepan que debemos de rescatar las cosas buenas que están desarrollándose en nuestro país. La verdad que este proyecto del fútbol femenil en nuestro país está creciendo, está teniendo muchísimos de verdad pasos sólidos hacia adelante, entonces te puedo decir que es un fracaso personal, pero no del programa de selecciones femeniles. Entonces necesitamos seguir confiando en estas generaciones que como sabíamos estamos en etapa de transición, entonces de manera personal asumo esta responsabilidad, pero hoy por fin pueden ver que no estamos locos, que tenemos muchísimo potencial y que hoy pudieron ver esos destellos de lo que esta generación puede dar. Y es simplemente creer, tener más estos escenarios. Estoy muy agradecida con nuestro presidente John de Luisa, con Gerardo Torrado y con toda nuestra dirección de selecciones nacionales, porque de verdad que en este proceso han habido muchísimos avances para seguir apoyando el fútbol femenil. Te puedo decir que es la primera vez que la selección femenil viaja en charter, que es la primera vez también que les habían hablado a las jugadoras de los premios antes de venir acá, que es la primera vez que todas nuestras jugadoras europeas están viajando en primera clase, que se les ha aumentado los viáticos, que ahorita cada una de ellas cuenta con habitaciones individuales. Entonces, me parece que no nos podemos perder en este mal resultado. Sé que es un fracaso de torneo, pero hoy al menos me da la tranquilidad de que nuestro país pudo ver que es una generación con muchísimo potencial, que todavía tiene un futuro increíble más adelante y que debemos de seguir empujando para que llegue lo mejor posible en nuestra selección. Ahora el siguiente proceso que sería el 20-27. No, no lo veo como retroceso, porque ya se tienen planeados partidos de preparación para que se continúe con esta generación avanzando. Evidentemente, evidentemente, el ideal es siempre estar en el Mundial Juegos Olímpicos, en esta ocasión Copa Oro, pero tenemos la fortuna que la mayoría de las jugadoras ya están en la liga profesional, están jugando en otras ligas. Entonces, eso nos ayuda a mantenerlas en este nivel competitivo y, por fortuna, en nuestra categoría sub-20, dirigida por Maribel y nuestra sub-17, dirigida por Ana Galindo, van a estar en su Mundial. Entonces, es lo que te digo, es un proceso que se está trabajando con bases muy sólidas desde abajo y que va a culminar con una selección mayor. En esta ocasión a mí me toca este fracaso, pero es una generación que tiene muchísima calidad y que hoy le tocaba vivir esto. Estoy segura que en un futuro vamos a poder voltear a este momento y a decir, claro, teníamos que pasar por esto para lograr la transformación que necesitamos. Comentarte que, de no seguir, siempre estoy en esta mejora constante. Estoy realizando un máster porque siempre quiero seguir preparándome, estar a la vanguarda para poder aportar lo mejor que está pasando en otras partes del mundo. Esa ambición siempre la seguiré teniendo. Y bueno, si aquí acaba este ciclo, ha sido un viaje espectacular que volvería a tomar a pesar de estos resultados, porque me dejan muchísimo aprendizaje, me dejan muchísimas ganas de mejorar, porque yo también estoy en ese proceso de desarrollo y crecimiento.